Mejora tus habilidades en el manejo de bases de datos avanzadas aplicadas a la IA. Comprende las diferencias entre bases de datos vectoriales y tradicionales y su importancia en la IA generativa. Aprende sobre vectores, embeddings y algoritmos de índices vectoriales. Optimiza bases de datos vectoriales usando técnicas de hardware y compresión. Selecciona y aplica bases de datos vectoriales en proyectos avanzados con QDRAIN. Comienza ya esta formación en OpenWebinars. Comienza ya esta formación en OpenWebinars.